A mí me pasó una cosa acá rara. ¿Qué pasó? De pronto surgió el pueblo. De pronto surgió el pueblo y nadie lo esperaba. Como decía Escalabrino Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada. El viernes, ¿se acuerda usted? El viernes sacaron encuestas diciendo, no, estamos ganando. Estamos a un punto y el bajó el riesgo país y el dólar baja y los mercados están todos felices y contentos porque, claro, Macri gana. ¿Hasta cuándo van a mentir? ¿Hasta cuándo creyeron que podían mentir? ¿Hasta cuándo creyeron que podían tapar el sol con las manos? Acá, y esto que pasó recién, esta suerte de broma que hicimos y que expresa en gran parte el sentimiento de todo lo que hacemos Urbana TV. Lo dijimos muchas veces, ustedes no se habrán escuchado a lo largo de estos años. En la Argentina pasó el peronismo. Por la Argentina pasó el peronismo y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque hay una memoria histórica, porque hay un concepto de lo que es la defensa de los derechos, un piso de dignidad, que por supuesto cuando el peronismo se maneja mal políticamente, el pueblo se encarga de hacérselo saber y de no votarlo y de rechazarlo y se lo hace saber. Ahora, cuando lo que está en juego es la dignidad, cuando lo que está en juego es la comida, el futuro, bueno, el pueblo argentino apela a la memoria histórica. Lo que sucedió ayer en la Argentina con estas elecciones primarias fue una muestra contundente del pueblo argentino de cuál es el rumbo, cuál es el tipo de país en el que quiere vivir. Eso es lo que pasó ayer. El contundente respaldo del pueblo argentino a la propuesta de unidad del movimiento nacional y popular, del campo nacional, bien amplio, bien amplio, bien generoso, con todos los matices que hay, pero con todos los matices que se tienen desde aquellos que defendemos, que nos paramos en el lado del campo nacional y popular. Primero la patria. Primero la patria. Eso que para el macrismo es una abstracción. No cree en tal cosa. Lo dijimos tantas veces en este canal, en este noticiero. Bueno, ayer el pueblo se planteó y dijo, no, basta. Te dimos la confianza, apostamos, creímos, nos engañaron, diversos motivos. Y ayer el repudio fue contundente. Contundente. Claro que son las primarias y en octubre se verá el resultado final. Que a decir cómo vienen las cosas será aún más contundente. En el arranque, y ahora los voy a invitar a Cacho, a Gustavo, en el arranque decir que no entendieron nada o entendieron todo. Lo que están haciendo hoy en la Argentina, Mauricio Macri y todos los secuaces de la banda de saqueadores profesionales, que así lo llamamos desde hace mucho tiempo, y hoy no voy a cambiar. Son una banda de saqueadores profesionales, y hoy lo corroboran. Lo hicieron el viernes con ese artificio que quisieron creer que iban a engañar a la gente por una movida así, que nos costó cientos de millones de dólares a todos nosotros. A todo nuestro pueblo. Más miseria y más hambre hubo el fin de semana para hacer una campaña electoral, para seguir con la campaña electoral. Y lo que están haciendo hoy es pretender prenderle fuego al país y seguir robándose la plata. No entendieron nada o entendieron todo. Eso es lo que son, una banda de saqueadores. Y el pueblo los repudió. Ahora sí, los invito a los compañeros.